No es difícil explicar Nadie tiene la razón absoluta Y con luz es la verdad Nadie sabe dónde está Ni a dónde va Si la historia se narró Parte de ella se olvidó Y ahora sé la voluntad Para dar satisfacción Que yo guardo mi canción Fue borrón El momento se llevó De los héroes del ayer Con los libros nos dejaron Pa' tener en qué creer Hijo de la misma estrella Separados por poder Ser más de la misma tierra Olvidados sin saber Cómplices de mis historias No les borra mi memoria No les borra mi memoria